Hola amigos bienvenidos a su canal Arte en tus Max, para los que no nos conocen no es la primera vez que nos visita mi nombre es Lili, hoy quiero dar agradecimientos a todas las personas que han estado muy pendientes de nuestro canal, a los que en este momento se encuentran en el chat o en la parte baja dejando sus comentarios, muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en esta semana que fue tan difícil para nosotros, hoy les quiero compartir un proyecto, sé que es muy sencillo en comparación de lo que normalmente siempre les comparto, pero quería pasar este día sin compartirles alguna idea, también quiero en el día de hoy que es el día internacional de la mujer, felicitar a todas 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 las mujeres que nos acompañan, a todas las mujeres del mundo y darles un mensaje de que nosotras somos fuertes y que nosotras siempre podemos, somos hermosas, somos inteligentes y somos valientes, eso fue lo que nos dejó de enseñanza que nos haya maqueado esta semana el canal, de que nosotras podemos, claro que en mi caso con la compañía de mi esposo que siempre estuvo apoyándome, pero en este día es a nosotras a las que vamos a festejar. Como les digo hoy, como no quería pasar sin compartirles una idea, entonces hice este gato con muchos retazos que tengo y la idea también es que ustedes tienen muchos retazos de varios colores, de unos solos, de estampados, ustedes pueden realizar esta idea, queda como una especie de un almohadoncito, como una almohada que pueden utilizar por ejemplo con tus bebés o con los niños o solo como un cojí para decorar la cama, es una idea muy sencilla, es muy fácil de hacer y la verdad muy económica, espero que les guste, que lo pongan en práctica, algo que les queremos pedir como canal también, es que como nos hackearon esta semana, como les acabo de decir, el canal, entonces las estadísticas de él están muy 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 bajitas, entonces una manera de ayudarnos será que si está en rojo el botón de suscribirse, es porque aún no te has suscrito o se desactivó la suscripción por el problema que hubo, muchos de los videos están sin los me gusta, nos han escrito y que les causa curiosidad de que el video les gustaba, le habían dado me gusta y no aparecen los me gusta y también el compartirlo nos ayudaría muchísimo, la verdad muchísimo al canal, entonces si quieres por favor apoyarnos, suscríbete y en el botón rojo, si está en rojo es porque no te has suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, regálanos tu me gusta que es muy importante para las estadísticas del canal y también déjanos tus comentarios en la parte baja y por supuesto están en el chat, en el chat también, entonces vamos a empezar este proyecto el día de hoy que es muy fácil, muy sencillo como les digo aquí en su canal Arte en tus Males, bienvenidos y estos son los materiales que necesitamos para este proyecto, telas, retazos, todos los que tengan, los que tengan en casa, no es necesario pronto comprar, por ejemplo aquí tengo un pedazo de índigo, de pantalón de jean, como hicimos un proyecto el año pasado, entonces me queda una parte, este para este proyecto nos puede servir, retazos de varios colores, estos por lo menos yo los he puesto en colores de pronto muy vivos, también pensando en que el proyecto es para un niño, para niña también hay una variedad de colores inmensa, sino que siempre me reclaman que comparto muchas cosas para niñas y para niños no, entonces este gato, este gato colorido lo voy a hacer con colores vivos de un solo tono la mayoría, pero entonces para que ustedes puedan jugar con toda la variedad de color y todos los retazos que tengan en casa, entonces aquí por ejemplo tengo Terry, pero lo que les digo fieltro también puede servir o paño lenzi o retazos de dacrón o de franela, no importa, aquí tengo por ejemplo dacrón, aquí tengo también este de puntos y son retazos, todos nos sirve, todo, todo, todo nos sirve para este proyecto, el algodón de relleno, si aproximadamente 200 gramos de algodón de relleno, voy a utilizar dos botones negros, si de pronto no tienen botones negros, pueden también cortarlos en fieltro o si de pronto es para un bebé o un niño pequeño que les dé miedo que en algún momento haya accidentes con los botones, entonces los cortan en fieltro, también necesitamos los hilos correspondientes a los colores de las telas, las tijeras, alfileres, hilos, agujas, si de pronto se me ha pasado algún material recuerden que en la parte baja les dejo la lista de materiales completa y también les dejo los moldes, estos son los moldes aquí me estoy ubicando para que los vean, entonces estos son los moldes se los dejo en la parte baja, está el título, debajo del título está la descripción y aquí encuentran el enlace donde están los moldes que es en nuestro blog Arte en tus manos con Lili y Sam, y con estos materiales comenzamos bueno estas son las piezas que vamos a utilizar entonces son 8, son 8 las piezas que se van a cortar para las patas como es multicolor entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar 2 de cada color, 2 en color uva, 2 naranjas, 2 verdes y 2 azules y para el cuerpo voy a cortar 6 piezas voy a cortar 2 de color uva, 2 naranja y 2 azul, la medida de cada una es 8 centímetros por 16, 8 centímetros por 16, miren que todas son dobles, pueden ver que todas las telas son dobles, entonces si quieren pueden combinar otros colores ya le dije si por ejemplo la van a hacer para una niña y tienen telas o recortes de los vestidos que por ejemplo se han hecho para las muñecas, estas telas también son perfectas son 2 para la cabeza, 2 piezas para lo que corresponde a la nariz, aquí se las pongo y también para las orejas voy a cortarlas de diferente color, entonces son 2 en color naranja y 2 en color verde, pero ustedes hacen las combinaciones como lo prefieren como pueden notar en todo lo que es la cabeza, las patas, las orejas y la nariz he dejado aproximadamente un centímetro para lo que corresponde a la costura, por ejemplo en mi gato voy a utilizar la bota del pantalón, esta bota del pantalón la voy a utilizar y aprovechando que es en la parte baja el ruedo del pantalón lo voy a cortar y esta sería la cola, lo voy a cortar antes de esta costura porque esto permite que sea mucho más fino el acabado, entonces esta va a ser la punta de la cola, la voy a cortar aproximadamente hasta el otro extremo y esta sería la parte que cosería adentro, entonces se puede decir que va a utilizar solamente media bota, solamente media y la otra me puede quedar para otro proyecto bueno esta es una de las patas de las cuatro patas que voy a trabajar, entonces procure que los colores de los hilos sean muy similares a la de la pieza que van a coser, esta le vamos a hacer puntada recta por todo este contorno, vamos a dejar la parte superior por decirlo así la parte superior la dejamos sin costura para que por allí demos vuelta y rellenemos también la pieza y pueden marcar ya sea con lápiz blanco también o haciendo un poco de fuerza con el lápiz normal que yo siempre utilizo un lápiz tradicional para que me dé la forma de donde van a ser por ejemplo las patas, entonces aquí voy a empezar a hacer la costura recuerden que es puntada recta continua que no vaya a ser muy 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 ancho porque la idea no es que se vaya a salir por allí el algodón de relleno y listo así entonces han quedado las cuatro patas como pueden notar están cosidas totalmente a mano en esta si le hice con un color amarillo para que pronto pudieran notar les voy a acercar un poco a la cámara hecho a mano si quieren hacerlo a máquina o tienen máquina para hacerlo perfecto lo pueden hacer a máquina pero para las que no tienen pueden hacerlo a mano así como lo he hecho yo entonces aquí están las cuatro ahora lo que hacemos es darle vuelta rellenarlas y luego de rellenarlas las sellamos aquí en la parte superior listo entonces aquí ya están listas las patas ahora voy a empezar a coser las orejas porque antes de hacer la cabeza necesito tener las orejas listas también voy a hacer lo mismo voy a coser por todo este contorno dejo la parte baja abierta para darle vuelta y ahí sí poder ponerlas en la cabeza es la misma puntada puntada recta por todo ese contorno y seguimos bueno aquí entonces ya terminé totalmente de coser la oreja ahora le doy vuelta ya para que quede al derecho esta tela tiene una ventaja de que como es gruesa esto en realidad es una toalla es una toalla de un calibre pronto más delgado pero ella no suelta entonces también es muy buena porque tiene beneficios por decir así antialérgicos y tampoco se le salen motas tan rápido para que los niños lo puedan manipularlos cuando se lo meten a la boca entonces es muy 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 buena y también para este tipo de proyectos al ser gruesa entonces no va a necesitar relleno entonces que voy a hacer en la parte baja voy a hacer una puntada recta también pero intermedia para que me quede fija y así cuando sea el momento de ponerlo en la cabeza no se nos vaya a mover y se me vaya tanto a surcir o a perder la forma entonces eso lo que voy a hacer aquí ya en la de color naranja la hice como pueden ver está la puntada entonces eso es lo que vamos a hacer también lo que sigue ahora es la nariz con ella lo que voy a hacer es coserla con puntada recta por todo este contorno voy a dejar un espacio para darle vuelta y sellaría bueno ya terminé la pieza que corresponde a la nariz cuando necesito que una forma me quede por decir así bien cocida bien terminada entonces ya aquí si me toca cortar si por uno de los lados y dar vuelta a la pieza y así nos queda parejo entonces así lo voy a hacer como pueden ver voy a de pronto miren que separo las dos telas y voy a cortar con la tijera no voy a cortar las dos piezas solo una aquí ya le hice un piquete por decirlo así y dos vuelta a la pieza y me va a quedar perfecta con cuidado siempre bueno aquí ya tengo entonces la pieza que corresponde a la cabeza en la parte baja lo que voy a hacer es poner alfileres para que no se me van a mover mucho las piezas y las orejas las voy a fijar voy a introducir para que queden en una sola pieza listo entonces aquí lo voy a organizar y aquí también estas curvas son importantes porque ahora que yo empiece a ubicar aquí en la tela voy a centrar que no me vayan a quedar de pronto muy torcidas ahora que las empiece a ubicar aquí en la tela tengo que darle esta curva tengo que dar esta curva para que no me vayan a quedar mal entonces aquí voy a ir sosteniendo, conservando la curva de las orejas y eso hace que quede un efecto muy 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 bonito y un efecto muy bonito lezbo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el mismo proceso que con la nariz, quedó totalmente sellado y ahora lo que vamos a hacer entonces es en la parte baja de la cabeza vamos a cortar para que podamos introducir el algodón de relleno. Pues aquí voy a alejar la pieza de adelante de la trasera porque lo voy a hacer por la parte trasera y voy a picar la tela con mucho cuidado. Y voy a empezar a rellenar, primero doy vuelta y voy a empezar a rellenar con mucho cuidado cuando vayamos a dar la vuelta a esta pieza. Bueno, así entonces ya queda la cabeza ahora y en la parte de atrás la pueden ver, la cosí, la voy a hacer una puntada, no se va a notar en el momento en que ya la cosamos al cuerpo como tal, vamos a seguir trabajando entonces lo que corresponde a la cabeza y voy a poner la nariz, sí, vamos a poner una nariz, la puse roja, voy a ubicarla con alfileres para que quede ya en un sitio y voy a hacer puntada festón para anexarla a la cabeza. Pueden hacerlo si quieren antes de unir lo de las orejas, lo pueden hacer. La verdad yo prefiero muchas veces en mis proyectos igual cuando pinto la cara de las muñecas, prefiero hacerlo cuando está relleno porque así me queda centrado en mi proyecto. Algunas compañeras manualistas lo hacen o personas que de pronto hacen muñecas lo hacen solas, cuando la pieza es sola y ya luego es que arman la cabeza, yo no, pero respeto el trabajo de cada una y que lo trabajen así me parece perfecto. Listo, yo lo hago es como de pronto a mí se me facilita y a ustedes creo que también puede ser fácil realizarlo. Entonces aquí voy a empezar a hacer puntada festón que es la que siempre les enseño en piezas así cuando vamos a pegar o vamos a coser y voy a empezar a introducir, esto va a introducir en la amarilla y voy a hacer la puntada por todo el contorno y voy a empezar a introducir en la amarilla Bueno, así queda entonces la nariz ya cosida por todo el contorno, ahora vamos a poner con los botones negros los vamos a coser, podemos ponerlos más juntos también si queremos y vamos a hacerlo con hilo para bordar en color negro entonces aquí puedo introducir el hilo en cualquiera de estas partes y empezaremos y vamos a Gracias por ver el video 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 Vamos comenzar ¡Suscríbete! 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 un rato con un alfiler, coso y ya luego daríamos vuelta por el orificio que dejamos en el centro bueno aquí ya he cosido una de las piernas que corresponde a la parte de atrás antes de cerrarlo entonces ponemos la pieza que corresponde al pantalón de indigo al vaquero o jeans lo vamos a introducir en todo el centro para que nos quede también como de cola del gato listo para que no se nos vaya a quedar por fuera también lo sujetamos con un alfiler si queremos bueno ya terminé de coserlo ahora lo que voy a hacer es que por el orificio que dejé voy a dar vuelta a la pieza ya les muestro como queda y lo único que falta ya en este momento es rellenarlo y sellar listo aquí como pueden ver queda la cola patas de la parte de atrás que está la parte de adelante entonces voy a rellenar y también voy a sellar listo antes de relleno bien y sello y 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 a esto le voy a dar dos pasadas, para que el hilo se note bien, le voy a dar dos pasadas, aquí es así, lo travesé y en el mismo punto en la parte de atrás, voy a introducir de nuevo la aguja y lo sacamos por el mismo así lo volvemos a hacer, listo, retamos un poco para que quede firme, lo volvemos a hacer pero ya la próxima no lo vamos a sacar en este mismo, sino que voy a ir hacia un lado ¡Gracias! listo así quedan entonces las patas ahora les enseño las de atrás que son iguales y lo único que nos queda en este momento ya es poner la cabeza en el cuerpo voy a utilizar un poco de silicona solo para darle como quien dice el lugar a la cabeza pero si debemos hacer unas puntadas en con hilo que ya lo tengo listo porque como va a tener manipulación pues en el caso de que sea un niño tiene mayor manipulación entonces con la silicona pues ella fija muy bien porque la silicona se pone o se mete entre las fibras de la tela pero es mejor asegurar solamente es un poco por eso cuando hice la parte de atrás que lo abrí y lo cosí dije esto no se nota porque va a quedar en la parte de atrás pegado entonces voy a tomar un poco de silicona y lo voy a pegar y así recuerden que la silicona hay que sostenerla muy bien primero un poquito que se le aplicó a la lo que hayan aplicado y luego hacen una costura como la que les mostré es tipo invisible entonces miren que no se nota tanto así por todo el contorno que todo 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 el contorno se hace la costura y queda mucho más firme la cabeza en el cuerpo ya voy a abrir el plano para mostrarles cómo queda para que dan todos los detalles entonces en unos segunditos ya les muestro y así amigos como pueden ver queda entonces el gato es una idea muy sencilla aquí lo que vamos a hacer es utilizar esos pedazos de tela esas piezas de tela que a veces no le tenemos oficio no le tenemos de pronto un proyecto con muchos miren cómo se ve cómo se forma esta tela tiene un beneficio de que ella es antialérgica entonces la pueden tener con mucha confianza con los niños tiene detalles como pueden ver las patas y las orejitas son de diferente color espero que les guste el proyecto que lo pongan en práctica recuerda dejarnos en la parte baja en los comentarios que te pareció esta idea eso queríamos compartirles esta semana entonces espero verlos en el próximo proyecto aquí en su canal arte en tus manos en el próximo proyecto Gracias por ver el video.